Negarse a pagar una propina les habría costado recibir un ataque con piedras a los conductores de varios vehículos. Un grupo de hombres rodean el camión y empiezan a tirarle piedras. El chofer retrocede buscando parar el ataque, pero los violentos sujetos continúan lanzando piedras. Todo ocurrió en presencia de mujeres y niños que transitaban por el lugar. Una vez más la urbanización Santelvira en Atevitarte es escenario de hechos violentos. Es aquí donde el camión fue atacado a pedradas. Vemos que hay rastros de vidrio roto. El conductor en su intento de escapar invade este espacio del estacionamiento para finalmente escapar. Este hecho ocurrió en la misma zona en la que un grupo de extranjeros realizó disparos al aire en la vía pública. La preocupación de los vecinos se incrementa con el pasar de los días por la presunta inacción de las autoridades. Pues al tratarse de una zona limítrofe de los distritos de Santanita, El Agustino y Atevitarte, ninguna de las tres comunas asume el control. Ha querido pasar la furgoneta, le han cerrado y le han chancado y entonces desesperado ha querido pasar. Le cierran y después le siguen con moto lineal a cobrarle a su casa. Eso es lo que pasa. Entonces es prácticamente cobrarles un peaje. El vehículo que pasa por aquí tiene que pagarle. Eso es lo que me inquieta. Nos tiene asustados, preocupados no, asustados, intimidados en nuestro propio espacio. Los que tenemos hijos que están en la universidad, en la noche vienen 11, 12 de la noche. ¿Cómo van a pasar si esto es tierra de nadie? Yo creo que esto debe parar ya. Estoy indignada porque acá el barrio de la noche a la mañana se ha vuelto venezolano. Y los venezolanos hacen y deshacen acá. Fin de semana, fiesta, droga, ahí están los niños delante de nosotros y están drogando. Los vecinos aseguran que se trata de ciudadanos extranjeros quienes han convertido esta zona de Atevitarte en área inhabitable y son los propietarios quienes ya evalúan mudarse por temor a represalias.